hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nuevamente vuelvo con un vídeo digital o electrónico o como le quieran llamar a lo mejor está raro los últimos formatos de vídeo que he estado haciendo que son más como digitales o en computadora pero es que no he tenido mucho tiempo de andar afuera de andar patinando y de andar grabando entonces pues me tengo que acoplar un poco a lo que puedo hacer aquí dentro de la casa si han estado al pendiente del canal se han de haber dado cuenta que todos los sábados desde hace como dos meses creo hemos estado grabando un podcast totalmente en vivo todos los sábados y durante durante los temas que tratamos en este podcast he estado mencionando algunas cosas del canal como cuando empecé porque empecé cuáles fueron los obstáculos y mil cosas así entonces me dio un poco de nostalgia y me puse a recordar cuando empecé con el canal y los vídeos que grabé en el inicio entonces en el vídeo de hoy vamos a ver juntos y reaccionar a los vídeos de cómo empecé en el canal los primeros vídeos que subí sirve que yo recuerdo un poco y doy un viaje hacia el pasado y sirve que ustedes que son nuevos suscriptores o a lo mejor viejos suscriptores ven vídeos que no conocían o que no sabían que existían así que vamos ok vamos a empezar aquí estamos hasta el inicio del canal los primeros vídeos que subí este es el vídeo que les mencionaba en el podcast pasado o antepasado no sé este vídeo es el primer vídeo que grabamos del canal todavía no tiene intro porque como había comentado el intro nosotros lo empecé a hacer cuando tenía rota mi mano lo hice con la mano izquierda y lo hice todo cucho pero era porque ya estábamos un poquito más como extasiados de que el vídeo me había gustado mucho este vídeo es literalmente de nosotros nada más dando vueltas por la ciudad por la ciclovía y por también por lugares donde no es la ciclovía en estos vídeos se ven un poco diferentes porque normalmente los vídeos pues siempre es la perspectiva de mí grabándome como en selfie o de mí grabando otras cosas o de mí grabando mis pies así pues pero en este como éramos dos personas pues también yo salgo más como en perspectiva de la otra persona como en tercera persona como en esta escena entonces eso se me hacía muy chido por eso que la verdad extraño un poco pues tener a alguien que me ayude a grabar porque si si está si está complicado la verdad grabar tú solo oigan estoy viendo que me veo bien raro porque me acabo de rasgar ahorita me veo como bien demacrado como un chupado entonces este vídeo tiene un lugar especial en mi corazón porque está está muy chido bueno no a lo mejor no muy chido pero para mi perspectiva tiene como muchos recuerdos y es pues literalmente el día que inició el canal ese es el día en el que dije wow hay que subir vídeos así así sencillo hay que subir vídeos algo que nos gustaba mucho hacer a nosotros era irnos a las bajadas del ovni live no sé si ubican estas bajadas pero están bien pasadas de lanza en este vídeo si se alcanzan a ver bien todavía traigo en yesada a la mano bueno ya no traía en yesada pero me acababan de quitar los clavos y fuimos a celebrar pues bajando haciendo un poco de downhill completamente experimental porque ni siquiera sabemos cómo derrapar ni nada de eso pero esas bajadas las recomiendo mucho están muy chingonas y pues ahí es lo único que hacíamos ir a recorrer distancias muy largas en la longboard este es el segundo vídeo que hicimos y está chido también porque tiene tomas muy padres o sea como como todo el día estábamos patinando porque yo estaba pues incapacitado por lo de mi brazo pues no iba a trabajar entonces está chido que podíamos ir como a al centro podíamos ir a otros municipios podemos hacer lo que nosotros quisiéramos y aquí si le dedicamos un poquito más de tiempo a hacer tomas como más chidillas y como les repito aquí todavía yo salía en los vídeos como en tercera persona como fuera no eso pues sí sí se me ha hecho volver a volver a experimentar eso tengo mucho que no veo estos vídeos si traen traen chidos recuerdos a miren tenía el pelo largo ahí ahorita me lo estoy dejando crecer pero no lo tengo todavía como ahí que ya me lo podía agarrar en un mini chonguito este vídeo está muy chido también está como muy como que lo ves y se te antoja ir a patinar un rato por todas las tomas todos los lugares chidos por ejemplo ahí estamos haciendo un poquito de anfil en el parque metropolitano y en muchas de las escenas traigo todavía mi brazo por ejemplo ahí lo traigo pues con el cabestrillo o también algunos se ve que traigo todavía los pinches tubos ahí saliendo miren esas son las bajadas del omnilife ahí ya no estaba tan empinado esa es la parte como va pues ya casi terminando la bajada pero se agarra una muy buena velocidad yo no recomendaría la verdad ir a hacer downhill como tal ahí o sea profesionalmente pero si está chido como si va si tienes que recorrer un buen tramo de ciudad ahí lo recorre súper súper facilísimo vamos a dar una vuelta un poco más miren aquí tengo un vídeo donde mi amigo se cae aquí estaba yo aquí justamente no tenía un diente miren me faltaba un diente y tenía el pelo bien larguísimo aquí estábamos en una de las bajadas menos empinadas de los del omnilife pero mi amigo como que se paniqueo como que le empezó a dar miedo y pues yo iba atrás de él en el carro grabando pero tuvo medio triste ahí como como se le fue se le fue el feeling y azotó la res de hecho si pones atención puedes ver cómo empieza como a titubear mira una dos tres da mocos no me acordaba ese güey no baches pobrecito es todo muy cabrón no pasó no pasó nada grave pero nunca está chido caerte aunque sea aunque sea poco y tenemos muchos vídeos por ejemplo este de la de la lluvia subí un subí un un short hace unos días que tomé de ahí de ese vídeo vídeos de recopilación de la vía recreativa paseando al perro y estos vídeos los primeros vídeos de cuando hice el canal ahora ya algo diferente ya no era sólo subir recopilaciones sino que en este vídeo por ejemplo ahí les pongo en qué calle voy les pongo más o menos si puedes ir un poco rápido un poco lento si está peligroso si hay ciclovía o tienes que ir por la calle la verdad estos vídeos a mí me gustan mucho y me gustaría volver a grabarlos según yo mucha gente no los veía era así como de que hay güey pues quién va a ver vídeos aburridos no como de tina más diciendo que caes están chidas pero varios suscriptores han dicho que gracias a estos vídeos empezaron a patinar o compraron una longboard entonces pues si funciona entonces próximamente juro por jesucristo salvador que voy a volver a grabar estos vídeos y si vemos aquí hay mucho por ejemplo está este de rutas para longboard de guadalajara pero es de minerva al parque rojo y luego está este que es de plaza forum al macrobús y también están como del parque metropolitana de tanks del sol tengo varios no son muchísimos pero yo creo que son buenas rutas y si no los has visto te recomiendo que los veas a ver si te puede servir alguno también como yo menciono mucho en el canal no sólo no breaks no sólo es yo hablando de patinetas y yo patinando no breaks es pues lo que yo quiera que sea no breaks es mi identidad es lo que yo soy y a mí me gusta hacer muchísimas cosas no sólo patinar entonces a pesar de que no breaks esté fundamentado en la longboard como tal aquí ponemos la longboard salen muchas ramas de lo que de lo que vamos a ir haciendo por eso yo siempre menciono que no breaks es una comunidad y está en constante expansión entonces no breaks va en constante evolución y si te metes aquí el canal y ves ahorita lo que estamos haciendo los vídeos desde el final te das cuenta cómo va evolucionando este rollo tengo también este vídeo que estaba completamente fuera fuera de lo que es el canal que somos yo y ruby probando bebidas diferentes fue súper improvisado y realmente lo hicimos por pura diversión pero es uno de mis vídeos favoritos me me gusta mucho está muy divertido a mí me gusta y es pues diferente como les digo tenemos vídeo este fue uno de mis primeros vídeos que tuvo como ese no es ese no soy yo ahí está ese pelón se hizo yo ahí andaba pelón este vídeo es uno de los primeros que realmente la gente vio o sea que le puso atención de mi canal porque pues todos mis vídeos siempre han tenido muy pocas vistas pero este sí creció y la gente lo comentaba lo compartía y se me hizo muy chido yo creo que fue una de las primeras experiencias que tuve de que la gente realmente me preguntara cosas y me dijera oye que chido vídeo que padre me gusta o menos pues que me pusiera un poco de atención al canal lo cual lo cual pues está chido y obviamente a partir de ese vídeo hubo más como por ejemplo este este que también es de un se puede decir viaje es de mí subiendo una barranca que hay muy famosa aquí en aquí en jalisco este este vídeo lo hice junto con mario que sale ya lo han de conocer algunos porque pues es parte importante de los nuevos podcast también si nos vamos un poquito más para arriba pues vemos por ejemplo este vídeo donde me partí me partí la mandarina en gajo chavos este día estuvo bien bizarrote por todos lados cuando algo te diga si tú no mames lo bueno es que era agua limpia que bueno pero qué buen madrazo me puse no manches es una de las caídas más hardcore que he tenido y ni siquiera fue en la longboard fue nada más por andar de pendejete adopto un árbol este vídeo también está chido pero no no tuvo mucha aceptación a la gente como que no le importa mucho eso de adoptar cosas menos árboles menos bebés tenemos muchos vídeos también un poquito más random como este de patinando en la noche bueno no es random como tales no te creas si tiene que ver con con patinetas pero por ejemplo este entrenando con fausto murillo que es un güey que hace vídeos de youtube súper perrones para para la gente que ya ejercicio el güey está mamadísimo y la neta estuvo un chido pues entrenar pues entrenar junto a él también este me cae a la gente y su mentalidad tan jodida porque como sabrán no breaks no sólo dije es como dije es una comunidad que está en constante crecimiento bla 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 longboard viajes no también algo muy importante para mí es el respeto a la sociedad el respeto a las otras personas y algo que a mí me pero re mega en me cae mal es que la gente tire basura y no respete los lugares donde tiran basura se estacionan en doble fila bla 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 entonces muchos vídeos que vas a encontrar en el canal mencionan o son sobre eso por ejemplo este el desabasto de la gasolina es prácticamente yo diciéndole a la gente que si se puede aunque no haya gasolina pues andar en la calle y como pues con una longboard tan fácil como eso esta toma está chida miren es de mí sacando la longboard de una perspectiva perrona de la cajuela no mames eso sí es cine otro viaje jocotepec este de la de gdl luz es uno de los vídeos random que subo normalmente un vídeo que les recomiendo mucho ver es este el foco tonal el el foco tonal es un lugar que está aquí cerca bueno está en jalisco pero está en un lugar cerca de gualajara como a dos horas más o menos y es un lugar que está súper raro no se los podría explicar yo recomiendo que vean el vídeo mejor y si tienen oportunidad vayan porque a mí me cambió un poco pues no la vida pero la perspectiva y no no voy a empezar ahorita voy a dejar este tema para el podcast pero me pasó ahí una de las cosas más bizarras y sobrenaturales que me ha pasado a mí en la vida que no voy a contar ahorita así que mejor pregúntenme después o hago un vídeo sobre eso yo creo en el podcast oigan por cierto la patineta de cristal ya ni me acordaba ese proyecto quedó prácticamente en el olvido pero la patineta de cristal es algo que todavía sigue ahí y mucha gente me ha estado preguntando el diseño este que se ve aquí en este vídeo es el primer no es el segundo prototipo que hice y el tercer prototipo lo tengo ahí guardado y de hecho lo he querido estar mostrando en los próximos podcast que voy a hacer yo creo en el próximo podcast lo voy a estar enseñando porque la verdad me quedó bien chulo y si si quiero que lo vean porque pues hice algo importante que una de las cosas importantes que estamos haciendo que es lo que les digo que vienen muchas sorpresas y muchas cosas muy chidas a partir de haber empezado el canal miren aquí está chido ver ver así cosas viejas porque te das cuenta de cómo ha pasado el tiempo por ejemplo aquí hace dos años fue lo de la pandemia y justamente grabé este vídeo y pues cuánto ha pasado de la pandemia ya la gente le vale madre el coronavirus ya se convirtió como en una gripa ya todos se vacunaron mucha gente se murió y no damos como importancia pero ya pasaron dos años o sea no puede no puedo creerlo la neta este vídeo me divertí mucho haciéndolo y lo hicimos ahí en la casa también este también no tuvo mucha aceptación como muchos vídeos del canal pero estuvo muy divertido muy divertido hacerlo recomiendo que vayan a verlo también este vídeo de skate every day es uno de mis vídeos favoritos también tampoco tiene muchas vistas tampoco mucha gente lo comentó pero yo creo es si me preguntaran a mí cómo puedo dar un mensaje yo a ustedes oa la gente que ve mis vídeos es con un vídeo como este de mí demostrando que puedes patinar en cualquier lugar a cualquier hora del día en cualquier circunstancia y lo he demostrado o sea como político yo cumplo y cumplo con mi palabra y aquí ah miren ahí tenía el pelo largo no manches que chido me lo estoy dejando largo ahorita no se nota no se nota porque apenas ahí va pero pero me lo estoy dejando largo para para un cosplay justamente y aquí puedo encontrar muchísimos vídeos que que la verdad ni me acordaba por ejemplo este del ovni ni siquiera me acordaba haberlo grabado y es un vídeo que me gusta mucho porque llamó la atención de jaime maussan no chingues jaime maussan y su equipo me contactó para ver si podían usar el vídeo y lo usaron en uno de sus vídeos no manches o sea eso es algo un poco pasado de lanza mucha gente en el vídeo dice que son mamadas pero chavos la palabra ovni significa objeto volador no identificado no significa alguien no significa visitante de otro mundo significa que es un objeto que no es identificado y que vuela no chingues o sea bueno a mí me gusta mucho el vídeo y por lo visto jaime maussan también le gustó mucho a miren mi vídeo de 10 razones para andar en longboard este vídeo es uno de los populares del canal y mucha gente pues le cambió no la vida pero le cambió un poco la perspectiva de acerca de esto de las longboard y trae el pelo verde no manches no me acordaba fíjense ya no sé por qué ya no he grabado este es mi escritorio y me gusta como ese fondo pero nunca le di como bien que se viera chingón porque no tengo una cámara ya ven que yo grabo con la gopro y la gopro no te da ese efecto chido como como de desenfoque el fondo no sea algo perrón pero ahora que lo veo pues se ve más o menos debería volver a grabar ahí hay muchos vídeos la verdad que nomás hice en el pasado o sea ya esto ya es algo que ya no hago pero hay muchos vídeos que grabé por nada más por grabar porque tenía que subir contenido según yo pero son vídeos que no vale la pena o sea ya después lo vi digo no manches no vale la pena hacer este tipo de vídeos ni siquiera los disfruto y no sé cómo grabar nomás por grabar no me no me importa ya entonces es algo que he dejado de hacer ya a veces grabo y si no me gusta lo que grabo lo desecho completamente de este pero este es uno de sus vídeos ahí está también en el canal este vídeo me encanta el de por dónde puedo circular en la longboard yo creo que es información muy importante de hecho el gobierno debería promocionarlo bien cabrón porque es algo que la gente no no sabe no sabe y no se comenta y este vídeo tuvo más o menos tuvo buena aceptación este pero si me gustó mucho grabarlo y me gusta mucho como como lo que digo es uno de mis vídeos favoritos de hecho hay no sé si habían visto este vídeo de que se me apareció un fantasma pero se me apareció un fantasma no manchen este vídeo es en un restaurante que es una casa vieja en el centro de guadalajara que se llama el palacio de las vacas y mucha gente dice que hay fantasmas y así pero pues no hay pruebas reales pero yo tomé una foto y no manches o sea juro por dios que esa cosa que sale en la foto no estaba ahí cuando tomé la foto déjense las pongo rápidamente pero si quieren ver el vídeo completo pues ya saben que está aquí como a la mitad del canal nada más no sé por qué el internet anda bien chafa justamente ahorita que quiero como acá hacer las cosas rápido porque ya casi tengo 20 minutos de mí hable y hable y hable miren me estaba tomando la foto así con rubí y cuando me tomé una foto yo solo apareció esa cosa que está atrás mucha gente dice que es una monja que es una mujer que es un demonio no sé pero algo estoy seguro y se los aseguro no había nadie atrás de mí está muy raro no me acordaba de este vídeo tampoco y así hay muchísimos vídeos miren aquí hay un más de viajes otro más de viajes otro más de viajes este reparando las longboard con sopa maruchan está está chido también también fue muy divertido muy divertido y muy delicioso de hacer a pesar de que las maruchas no sean buenas para tu cuerpo pues comerte una cada dos tres meses no está para nada mal y si fue un buen proyecto esa longboard se la terminé regalando a un a un seguidor del canal que es cuñado de un buen amigo y pues le regalé esa así como la ven ya bueno como se vio ya terminada después de este vídeo que es color negro y con una lija y medio rara porque no tenía lija entonces nada más tenía esos pedacitos y tuve que improvisar pero creo que no quedó tan mal este día de servicio a la comunidad con pokemon go también es uno de los días donde más me he divertido no pude patinar mucho nada realmente fue nada más como pues eso que me prestaron la botarga de pikachu pero estuvo muy divertido y a mí me gusta mucho todo esto de servicio comunitario y todo pero pues no lo hago mucho y ese día pude hacerlo y me quedó una muy grata experiencia el vídeo de las sharp wheels también mucha gente me ha dado gracias de que gracias al vídeo de las sharp wheels pues han decidido si comprarlas o no comprarlas o mínimo han como pensado pues en ello y también fue muy divertido de grabar me divertí mucho y pues no manches la verdad es que yo siempre quiero cosas pero no las compro y no por codo simplemente como que no sé no no le doy tanta importancia y mi novia me las regaló esas en mi cumpleaños y pues no manches estuvo muy muy chido estuvo muy satisfactorio hacerlo la neta me mega emperra a mí ver esas lonas de políticos pegadas en toda la ciudad la neta así que lo volvería a hacer y lo voy a hacer miren a partir de aquí por eso les digo que me gusta mucho recordar cosas viejas y volver a ver cosas porque me acuerdo de cosas para empezar que no había visto pero también me marca un poco cómo he evolucionado de que primero acá no le daba tanta importancia a los vídeos simplemente era como de graba edita y subelo luego a partir de como aquí de probando el alcohol chino de la barranca empecé a hablar un poquito más porque en estos vídeos se hablaba en estos dos pero todavía no se me notaba así como de medio pena a partir de aquí le perdí la pena muchísimo más pero a partir de todos estos vídeos que ven aquí arriba de estos vídeos ya aquí completamente dije no manches yo no sé por qué me da pena porque le hago caso a la gente o por qué me importa lo que piensen y empecé a hacer los vídeos a como me gustan y se nota luego la diferencia todos estos vídeos que ven a partir de aquí de arriba me han gustado mucho y pues son vídeos que yo creo que ustedes han apreciado un poquito más a miren el primer giveaway que hicimos pues no participó mucha gente pero pues las personas que participaron se los agradezco mucho van a venir el giveaways mucho más chingones eso sí se los aseguro y vamos a hacer vídeos más como con gente seguidora del canal y con miembros de la comunidad para hacer cosas más chidas como ésta este detalle lo disfruté mucho hacerlo por cierto hay muchas gracias a mi amigo aquí de la longboard de punisher y también no sé si ya les había dicho pero youtube ya aparte de que ya me hizo partners de hace un buen tiempo la youtube me comunicó se contactó conmigo para hacerme parte o para ver si quería ser parte de una comunidad de youtubers que hacen shorts por eso no sé si no han notado pero cuando no subo tanto material últimamente pero he estado subiendo muchos shorts y es porque prácticamente youtube me obliga a punta de sniper a subir un short por semana para mantenerme en esa comunidad que se supone que va a hacer cosas muy chidas entonces como les digo quédense porque en el futuro aparte de cosas chidas para mí van a ser cosas chidas para el canal y cosas chidas para ustedes y ya prácticamente llegamos al inicio del canal bueno al final más bien que sería ahorita donde vamos en el presente si se dan cuenta hay muy pocos vídeos lo que más bien hay son shorts y el podcast si no han visto el podcast métanse hay que hacer ahí algo chido me encantan los suscriptores que ahí están comentando haciendo preguntas obviamente lo que nosotros queremos es que nos hagan eso para leer y para saber que ahí están entonces si podemos hacer una conversación con ustedes en vivo mucho mejor es completamente en vivo y completamente improvisado de todo lo hacemos ahí en el momento y listo eso es todo yo creo porque pues si me voy haciendo uno por uno de los vídeos nunca vamos a acabar son muchísimos cuántos son ahí no dice pero son yo creo unos 150 fácilmente estuvo muy chido hacer esto y ojalá en unos años más lo pueda volver a hacer para hacer review de estos vídeos de los que ahora son nuevos en unos años van a ser viejos van a ser oldies y va a estar muy divertido ver cómo hemos cambiado y cómo ha crecido esta comunidad que si se dan cuenta aquí dice 2050 suscriptores pero somos más en el canal en el youtube estudio ahí te dice exactamente no me voy a meter porque vienen las cosas personales pero dice que somos más de 250 somos ahorita como 254 255 personas más o menos va entonces les recomiendo y les agradecería si se meten al canal miran los vídeos viejos y a lo mejor encuentran algo que les gusta o si eres alguien nuevo que está viendo este vídeo hasta el final métete y a lo mejor te vas a dar cuenta que el canal tiene mucho que ofrecer y ahorita no sólo son podcast y shorts también vienen vídeos vienen vídeos muy chingones les recomiendo que estén al pendiente ya saben que estoy en todas las redes sociales búsquenme como no breaks o no breaks tv y ahí estoy al pendiente de todo lo que me pongan y subo mucho contenido diferente a tiktok subo un estilo de cosas a instagram mis cosas personales a facebook puras cosas de no breaks entonces ya sabrán ustedes por dónde me les gustaría seguirme yo contesto todos los mensajes que ustedes me mandan y me encanta que me pregunten cosas que me comenten lo que ustedes quieran hacer a mí me encanta platicar con ustedes porque por el simple hecho de estar aquí en no breaks yo sé que son una gente chingoncísima va nos vemos en el próximo vídeo y les vuelvo a repetir vean los vídeos viejos para que vean que cosas más chingonas que son viejitas que nadie ha visto todavía y nos vemos en el próximo vídeo hasta la nunca